En kilitando, en kilala, otanweni, en kikamangla, en kikukanya, en kikindalala, en kinamangla, en kin kumto, wendalala, en kin kongoni, non ma, lapamon, wonke, en kilutandu, en kikindalala, non ma, lapamon, wonke, en kilala, otanweni, en kin kamangla, en kin kukanya, en kinamangla, en kin kutongo, wendalala, en kin kumto, en kin kumto, en kin kukanya, en kin kukukanya, en kin kikindalala, en kin kumto, wendalala, en kin kumunye, non ma, lapamon, wonke, en kilutandu, en kin lala, otanweni, en kikamangla, en kin kukukanyala, en kin kikindalala, en kin kikindalala, en kin kukukanya, en kin kongonye, Enquilutando, enquillintalo, enquilutando, enquilutando, enquilutando. Enquilutando, 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 en Un tombo, cuéntalo, en que muñe, no no la va aunque. En que lutando, en que la la, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que muñe, no no la va aunque. En que lutando, en que la la, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que muñe, no la va aunque. Un tombo, cuéntalo, en que la la, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que la la, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que muñe, no la va aunque. Un tombo, cuéntalo, en que muñe, no la va aunque. Un tombo, cuéntalo, en que la la, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que, o tan cuen en que camangla. Un tombo, cuéntalo, en que, o tan cuen en que camangla. NOM LAPA WONKE NGUILALAJOTANWENI ENGIGAMANLA ENGIGU CUCACA ENGIGAMANLA ENGIGU TONGO WENTALO ENGIGU COMBOTIE NOM LAPA WONKE NINGULU TANTO ENGIGU TANTO NINGGALALAJOTANWENI ENGIGAMANLA ENGIGU COCACA ENGIGU YINDALO ENGIGAMANLA ENGIGU TONGO WENTALO ENGIGU MUNIE NOM LAPA WONKE ENGIGU TANTO ENGIGU TANTO ENGIGU LALAJOTANWENI ENGIGAMANLA ENGIGU CUCACA ENGIGU TANTO ENGIGU TANTO ENGIGU TANTO ENGIGU TANTO ENGIGU TANTO NOM LAPA WONKE ENGIGU TANTO 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 ENGIGU Enquilutando ningalala otanweni Enquingamadla Enquingukukanya Enquingintalo Enquingamadla Enquingumtondo wendalol Enquingumnie Nonomabauke Enquilutando Enquilalala Otanweni Enquingamadla Enquingukukanya Enquingindalala Enquingamadla Enquingumtondo Enquingumtondo Enquingumt잔 Noomabauke Enquik computate Enquilutaa Enquilingukanya Enquingintalo Enquingamadla Enquingumtane cucaña, enki namadla, enki kutongo, huentalo, enki kongopie, nomlapa, huonke, ningulutanto, enki luutanto, ningalala, otanweni, enki kamamala, enki wuku caña, enki yindalo, enki namadla, enki kumtongo, huentalo, enki kongie, nomlapa, huonke. enki luutanto, enki lalala, otanweni, enki kamamala, enki kukaniya, enki yindalala, enki namadla, enki kumtongo, huentalo, enki kumtongo, enki kumtongo, nomlapa, huonke, enki lalala, otanweni, enki kamamala, enki kukukaniya, enki kukaniya, 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 enki kukaniya Enquíntalo, enquínamadla, enquíntono, cuéntalo, enquímpono, no lo hago que. Enquiltando, enquilala, otan, manlala, enquipucania, enquilindala, enquilamanda, enquilutando, enquilindalo, nomlaba, wonke, enquilalagotan, enquilamanda, enquilamanda, enquilutando, enquilamanda, enquilutando, 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 ningalala, otan, manlala, enquilutando, 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 enqu En kilitando, en kilala, otanweni en kikamangla, en kikukanya, en kiyindal, en kinamangla, en kikunton, wendal. En kilitando, en kilitando, en kilitando, en kikukanya, en kinamangla, en kinamangla, en kinamangla, en kinukongu, wendal, en kinukukany, en kinukukany, nona bakonke. Ningulo tanto en que lutando ningala o tanto en que amarla, en que buco caña, en que guíntalo, en que namala, en que buco cuéntalo, en que buñe, no no la buque. Ningulo tanto en que buco cuéntalo, 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 en que buco En gimco-nie no ma-ra-pa-ma-won-ke En guil-tu-anto En gimco-nie no ma-ra-pa-won-ke En gimco-nie no ma-ra-pa-won-ke En gimco-nie no ma-ra-pa-won-ke En quien la mala, en quien cucaña, en quien la mala, en quien cu tombo, cuéntalo, en quien con po pie, nom la papa, won que. En quien la mala, en quien cucaña, en quien la mala, en quien cu tombo, cuéntalo, en quien con po pie, nom la papa, won que. En quien la mala, en quien cucaña, 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 en ¡Suscríbete al canal! 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 Enquiltando, enquilala, otan, enquimantla, enquimkukanya, enquillindala, enquinamantla, enquimkutondo, enquimkukanya, enquilalaa, otan, enquimkukankuanya, enquillala, enquimkukukanya, enquila. En Gika Manala, en Giku Kukanya, en Gika Manala, en Giku Tombo, Huenta Lolo, en Giku Kukomi, Nom La Babuongi. NING KULU TANTO EN GILU TANTO NING GALALA OTAN WENI EN GING CAMAMLA EN GING WOKU KAÑA EN GING YIN DALO EN GING AMANGLA EN GING KUM TONGO WEN DALO EN GING COMUNIE NON LABA BUNKE NING KULU TANTO EN GILALA OTAN WENI EN GING CAMAMLA EN GING KU KAÑA EN GING YIN DALO EN GING NAMANGLA EN GING GING KUN TONGO WEN DALO EN GING KUN KUNI NON NON MAH LABA BUNK WENI EN GING1 TANTO EN GING DALO EN GING CLINK DALO EN GING NAMANGLA EN GING LALA OTAN WENI EN GING CA MANGLAYeah En quien cucaña, en quien amarla, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cucaña, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, en quien cuento, cuéntalo, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, cuéntalo, en quien cuento, cuéntalo, en quien componí, no la va, won que. En quien cuento, 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 En Giyin-Dala, en Giyin-Amanla, en Gini Bin Thonto, huentaloes. En Gini Bin Th provocative in Eman 질문, en G głosantis. Enquitalo, nomlapa, wonke Enquilalagotanweni Enquikamanla, enquikukukanya Enquilamala, enquikutongo Enquilamala, nomlapa, wonke Enquilamala, enquikukukanya Enquikintalo, enquiknamala Enquikumtongo, enquikumunie Nonlapa, wonke Enquiltando, enquilala Oatankweni, enquikamana Enquikukanya Enquilindala, enquilamala Enquinkuumtongo, wondalo Enquinkconi, nomala Enquilu tanto, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, enquilu talo, nomla pa, wonke. Enquilu talo, 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 enquilu Lutando en que lutando ningalala o tan hueni, en quien amarla, en quien buco caña, en quien guíntalo, en quien amarla, en quien kumtondo huendalo, en quien comuñe, no noma buque. Lutando en que lutando en que lala, o tan hueni, en quien kan mamla, en quien buco caña, en quienla, en quien amarla, en quien kumtondo huendalo. Cuéntalo, en kinkongoni, noma la mamá uonke, en kilotanto, en kinkindalo, noma la mamá uonke, en kinkongoni, en kinkongoni, en kinkongoni, en kinkongoni, noma la mamá uonke, en kinkongoni, 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 noma la mamá uonke, en kinkongoni, noma la mamá uonke, En kilitando, en kilala, otanweni en kikamangla, en kikukanya, en kikindalala en kinamangla, en kikukumbo-kwetanen kikunga, en kikukiodolu-numalaba 1961, en kilitando, en kikindala en laba wangke, en kilalala, otanweni en kinamangla, En quien cucaña, en quien amala, en quien cu tombo, cuéntalo, en quien componí, nom la pa, won que. En quien cucaña, en quien cucaña, en quien amala, en quien cu tombo, cuéntalo, en quien componí, nom la pa, won que. En quien cucaña, en quien including, nom la pa, won que. En quí nico ni no nombraba un wonke. En quí lo tanto, en quí nico, no nombraba un wonke. Enquilalajotanweni Enquikamala Enquikukukanya Enquilamala Enquikutongo Huentalo Enquikokopie Nomlapa Wonke Ningkulutanto Enquilutanto Ninggalala Otanweni Enquikamala Enquikukukanya Enquikindalo Enquiknamala Enquikumtongo Huentalo Enquikomunie Nomlapa Wonke Enquilutanto Enquilutanto Otanweni Enquikamala Enquikukanya Enquilutanto Enquilutanto Otanweni Enquikamala Enquikando Enquikan Enquikagany No manlapa Wonke Enquilutanto Enquikintalo Enquimtalo Nombapa Wonke que y la 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 en la en la en la en que no no la la en la en la en la en Enquiltando, enquilalala, otan, enquilalala, 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 ¡Gracias por ver el video! NING LUTANTO EN QUI LUTANTO NINGALALA O TANTUENI EN QUI NKAMAMALA EN QUI WOKOKAÑA EN QUI YINDALO EN QUI NAMALA EN QUI NKUMTONGO WENDALO EN QUI MUÑE NON LABA BUNQUE NING LUTANTO EN QUI LALA O TANTUENI EN QUI KAMAMALA EN QUI MUKOKAÑA EN QUI YINDALO EN QUI NAMALA EN QUI MUÑE NON LABA BUNQUE EN QUI LUTANTO EN QUI NAMALA BUNQUE EN QUI LUTANTO EN QUI NGINDALO EN QUI LUTANTGO EN QUI NAMALA BUNQUE 2. 3. 1. Enquimamala, enquimkutongo, huentalo, enquimkongoni, nomlapa, huonke. Ningkulutanto, enquimkutanto, ninggalala, otanweni, enquimkamala, enquimkukukanya, enquimkintalo. Enquimamala, enquimkutongo, huentalo, enquimkukunie, nomlapa, huonke. Enquiltanto, enquilala, otanweni, enquimkutongo, enquimkutongo. Enquimkutongo, enquimkukanya, enquimkutongo, enquimkutongo, huentalo, enquimkutongo, huentalo, enquimkukuni, nomlapa, huonke. Enquilutanto, enquimkutongo, enquimkutongo, huentalo. Enquimkutongo, enquimkutongo, huentalo. En kim kong poe, no la pa, wong ke. Ning kong lu tanto, en kim lu tanto ning galala otan guen mi. En kim kamala, en kim kong kanya, en kim yindalo, en kim namala, en kim kong tom guen dalol. En kim kong poe, no la pa, wong ke. En kim tanto, en kim lala otan guen mi, en kim kamala, en kim kong kanya. En kim kong kanya, en kim namala, en kim kong tom guen dalol. En kim kong kanya, no la pa, wong ke. En kim kong kanya, en kim kong kanya. En kim kong kanya, en kim kong kanya. En kim kong kanya, en kim kong kanya. En kim kong kanya, en kim kanyin kong kanya. Enquí yíntalo, enquí namadla, enquí cum tonto, cuéntalo, enquí compuñe, no, 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 que. Enquí yíntalo, enquí lala, enquí mamadla, enquí cucaña, enquí yíntalo, enquí namadla, enquí cum tonto, cuéntalo, enquí conconi, no, no, mamá mamá, Enquilu tanto, enquilitalo, nomla pa, enquilalagotanweni, enquilgamala, enquilucucanya, enquilamala, enquilutongo, enquilama, goldenum, enquilgam��ora, enquilgamala, enquilamala, enquilgamala, enquilgamala, Enquilitando, enquilalá, otanquení enquilalá. Enquilicando, enquilalá, otanquení enquilalá, otanquení enquilalá, otanquení enquilalá. Enquilalá, otanquení enquilalá, otanquení enquilalá, otanquení enquilalá. Enquilalá, otanquení enquilalá, otanquení enquilalá. 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 Cuéntalo en que ngon pong pie, nom la ba wong pie. Ningun lutando en que lutando ninggalala o tan guení. En quien camamala, en quien cucaña, en quien guíntalo, en quien amarla, en quien cumptombo, en quien comunie, no, 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 que. En quien camamala, en quien cucaña, en quien guíntalo, en quien amarla, en quien cumptombo, en quien amarla, en quien cumptombo, en quien amarla, en quien cumptombo, en quien cumptombo, en quien amarla, en quien cumptombo, 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 en quien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!